estos temas los tenemos que poner en otro playlist Mauricio Ayala con su primer superchat 1, 2, 3, va como estas van a mandar un saludo a Walter que esta haciendo el asado y un tumor tumor ciguita mandalo un zape bueno Mauricio te mando un abrazo grande y también al verdadero CDM de todas las noches, todos los asados Walter que esta ahí cagándose calor debe hacer un frio de la gran puta así que dentro de todo estar cerca del fuego no esta mal esta haciendo asado y morcilla Walter zape bueno le estamos pasando muy bien este se extrañaba hacer Radio Haga que una semana trae la otra el mes de julio vamos a hacer programas todos los viernes y probablemente agosto también porque tenía una fecha en Bogotá Colombia pero como les dije les pido disculpas a los parceros colombianos de Bogotá a los rolos a los ñeros yo ya lo había dicho dos o tres veces que iba a ir pero lamentablemente se cayó a último momento este así que bueno no descarto que para octubre puede estar yendo a Bogotá y también este a un par de ciudades de Ecuador todo depende de de las este negociaciones le mando un saludo hablando de negociaciones le mando un gran abrazo este al mormón metalero que está de gira con una banda este de trash y al mormón le encanta el trash es bien bien pesado sabe mucho de de música este heavy este y se jacta de ello sabe y me me enseñó la distinción de lo que es el metalero tóxico de ese que te te tanteé a ver que te ve con una camiseta una banda y dice a ver decime cuántas de de qué disco es esta canción de que hay hay metaleros tóxicos ah mierda eso no sabía como debe haber en argentina cuarteteros tóxicos ah si si no se no se yo imagino que si más que todo en la diferente simpatía del cuarteto claro porque uno se hace fan por ejemplo la mongólica de las kardashian que se pone en camiseta de slayer de megadeth y eso entendés es eh la quinta esencia del poserismo este con rasgos de retraso pero está por ahí hay alguno que no sé escuchó eh la canción de metálica master puppets en stranger things y le copó y este y se hizo un playlist y se compró una camiseta de metálica no está mal pero por ahí lo agarra uno cuarentón cincuentón que conseguía los cassettes de metálica y ve a cualquiera y dice ese es un puto poser entendés este entonces es una como una pirámide de 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 fanatismo este que algunos lo tienen bien arraigado y otros viste que que son unos chupapijas pero bueno ahí radica la toxicidad este en los fans yo una vez fui con la con la gorra de suicidio tendensis a churchills y un loco me empezó a hacer el 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 album check dijo y vos que 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 discos escuchás y yo la verdad yo cuando escuchaba suicidio lo tenía en cassette y no tenía nombres no sabía me lo pasó el hueso y este y la verdad que no sabía cómo llamar las canciones de qué disco era yo solo sabía que me encantaba institutionalized i saw your mommy este suicide del failure que era todo el primer disco después escuché el segundo y tercer disco no me volvieron tan loco pero está es una banda que me gusta de verdad el estilo y me gusta como mike muir canta y este y cómo sonaban eran tremenda banda bueno andrés cómo estamos ya lo tenía cerrado el salute pero me acaban de mandar tres fotos más y las quiero agregar ok querés mandar eso así voy a buscar los materiales para hacer un fernulo si pará este digo no tiene el salute si no tiene el video de un minuto de un minuto dale así que voy a ir a buscar para hacer un fernet y hacemos el salute juntos loquitas tiramelo andrés así que voy a buscar un fernet así que voy a buscar un fernet